Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Ana Victoria Pérez. Vengo efectivamente de la Universidad de Salamanca como investigadora del Instituto de Estudios de Ciencia y Tecnología, pero vengo sobre todo de la Fundación Centro de Estudios de la Ciencia, la Cultura Científica y la Innovación, que surgió hace ya muchos años, hace casi 20 años, como un proyecto para comenzar a promover la creación de espacios de divulgación dentro de los centros de investigación de las universidades de Castilla y León. Os cuento esto, os pongo en antecedentes para que entendáis los datos que os voy a presentar y por qué nos hemos interesado en hacer estas cosas desde la Fundación 3CIN. Nosotros, como os decía, empezamos hace mucho tiempo y, como Joana ha comentado en Portugal, nos sentíamos un poco desamparados. En 2007 tuvimos la suerte de que nuestro impulsor, que fue Miguel Ángel Quintanilla, un profesor de Lógica y Filosofía de la Ciencia, pero también de Cultura Científica y Política Científica, fue nombrado secretario de Estado de Universidades e Investigación y tuvo la genial idea de proponerle a la ministra de entonces que 2007 fuese nombrado el Año de la Ciencia en España. Ese es el origen de la red UCC, por qué si había ciudades de ciencia, por qué si había red de museos de ciencia, no impulsábamos una red que ayudase a las poquitas personas que por aquel entonces estaban intentando hacer divulgación en centros de investigación, generalmente en sus departamentos de prensa o en universidades, por qué no podíamos montar una red que les ayudase a coordinarse, a trabajar juntos, a organizar actividades, a definir qué debía de ser la divulgación, la comunicación y esto que ahora en Europa se llama el engagement en un contexto mucho más amplio. Nosotros empezamos a trabajar, creamos la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Salamanca, como la nuestra surgieron un montón de unidades más vinculadas a universidades, pero también a centros, a parques, a empresas. Hay unidades de cultura científica que están ligadas a empresas. Y en 2011 FECID dijo que tenía bastante interés definir cuáles debían de ser las actividades que estas unidades debían abordar. Muchos de vosotros venís de unidades de cultura científica y en el libro blanco de las UCCs se define que debemos hacer comunicación de la ciencia, que debemos hacer divulgación de la ciencia. Son las dos áreas de actividad principales. Muchos de los proyectos que habéis expuesto aquí reflejan esta inquietud. Pero también que debemos hacer formación. Tenemos que dar cursos a los investigadores, cursos a nosotros mismos para adquirir conocimiento de cómo trabajar. Y tenemos que hacer investigación. ¿Investigación cómo? La mayoría de nosotros proveníamos o bien del ámbito científico y estábamos acostumbrados a trabajar como físicos, biólogos, a hacer investigación en ese área. O bien veníamos del ámbito de la comunicación, como es mi caso. Somos periodistas. ¿Cómo hago investigación? Bueno, pues nos dimos cuenta, después de estar bastante tiempo trabajando en comunicación, que obtener datos acerca de cómo trabajamos, obtener información contrastable y hacer un seguimiento de la misma, es fundamental para que podamos saber qué es lo que hemos hecho y qué tenemos que mejorar. Entonces, desde nuestra unidad de cultura científica y desde la Fundación, creamos un observatorio en el que primero nos interesamos muchísimo por saber qué impacto tenía la información científica, las noticias científicas que salen de muchas de las unidades de cultura científica y de los gabinetes de comunicación de instituciones de investigación en los medios digitales generalistas. ¿Y qué impacto tenía eso sobre la producción científica de esas instituciones? Es otro tipo de estudio y, bueno, pues hemos estado trabajando en ese ámbito casi diez años. Ahora mismo nos interesamos también por saber cómo, desde el año 2014, funcionaba la divulgación de la ciencia en las redes sociales de las UCCs. No todas las UCCs al principio apostaron por poner en marcha redes sociales. Nosotros hemos estado monitorizando desde 2014 42 perfiles de un total de 68 UCCs que estaban dadas de alta. Hemos monitorizado esos porque son los que nos han autorizado sus responsables a monitorizar. Y queríamos saber qué hacemos las UCCs en Twitter, qué es lo que tuiteamos, a qué nos dedicamos. No solamente cuánto, que es muy interesante saber si cada vez tiene más o menos implantación. El caso de los hospitales es muy curioso. La metodología es muy similar. Descargamos a través de la API de Twitter toda la actividad de estos perfiles y después procesamos los datos para realizar distintos tipos de análisis. Bueno, tanto Elena como Óscar, como Esther y Huicho me insistieron mucho en que actualizásemos. Normalmente los datos los tenemos en abril. Hemos hecho ahí un sprint final para que tuvierais datos de 2017 con respecto a 2016. Lo que veis ahí, esos 31.547 mensajes, son los mensajes que se han emitido por parte de las UCCs de las 42 que hemos monitorizado en 2017. Eso supone un 2% más de mensajes emitidos por las unidades de cultura científica, 2% más que en 2016. En la barriguilla cervecera lo que quiere decir del pajarito es que el 1,2 de las cervezas se corresponde con invitaciones de las universidades. Las UCCs pertenecientes a universidades parece que producen más contenido. El 0,8% son otros que fundamentalmente son UCCs de parques científicos, empresas y demás. Y tenéis los hashtags. ¿De qué hemos estado hablando? Pues el Congreso de Córdoba ha salido muy bien tuiteado. Hemos estado muy activos. Feinlab, Naukas, La noche de los investigadores. Hablamos de eventos. Hablamos sobre todo de lo que nosotros hacemos. Nos promocionamos. Nos relacionamos con universidades y departamentos. Información propia. Nos damos mucho autobombo. Como comunidad funcionamos bastante bien. Pero no incluimos esto que no se ve nada y está así conscientemente. Es solamente para que os hagáis una idea de las relaciones que existen entre los perfiles. No incluimos gran cantidad de tuits y retuits de divulgadores científicos, de medios de comunicación, de otra gente de la comunidad divulgadora, que nos podría ayudar mucho a difundir nuestro mensaje y hacerlo más accesible en otros ámbitos. Y bueno, pues creo que eso es una asignatura pendiente. Además, entre nosotros, como veis, nos relacionamos... Veis ahí, son 13 comunidades, podrían ser 17. La relación geográfica tiene mucho peso. Y muchas gracias. 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 Gracias.